Hola, ¿qué tal amigos? Aquí nos encontramos en Culiacán, Sinaloa, presentándoles lo más nuevecito. Al lado de nuestros grandes amigos, Enigma Norteño. Muchas gracias, compa Baraja. Compa Tigre, compa Yoni, compa Mecha, muchísimas gracias por la invitación. Espero les guste la fusión de las composiciones de mi compa Yoni, viejo. Así es, viejo. Vamos a que les guste para toda la plebada de Jalisco y sus alrededores. ¡Ánimo, viejo! Nos miran patrullando por ciudades y por ranchos Se escucha que ven varios hombres que vienen armados Unos treno uniforme y cuatro letras complementan Nueva generación, Grupo, Elitel, representa Muchos lo han escuchado en corridos y oye el hombre Pues no se deja ver, pero tampoco él se esconde A la hora de las balas se reparte donde toquen Si en contra de su gobierno trae respaldo de aquel hombre Aquí vamos a andar, cuidando el territorio Vamos a proteger muy bien el cartel Y gracias, señor Mencho, por darme la confianza De estar abriendo punta y patrullando la plaza Septiembre es una fecha muy especial para mí Y doy gracias a Dios por permitirme estar aquí Andamos en el ruedo, bendecido he de seguir Porque uno nunca sabe cuándo le llegará el fin Anesco y Guanajuato, ahí me miran patrullar Ya sea por el trabajo o también pa' descansar Saludo 03, sabe que aquí vamos a andar El señor Pelirrojo se le extraña por acá Aquí me les presento y han escuchado de mí Y de una corta edad en el negocio me metí Me dice el doble R ese apodo recibí Comandos artillados hoy transitan por aquí Saludos 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 amigos A ustedes del rancho Nima Norteño, compadre ¡Adiós, viejo! Saludos Saludos Saludos